Pasamos ahora a otros temas, porque se ha anunciado la implementación de un sistema de facturación virtual. Para explicarnos en detalle, este tema nos acompaña Erick Ariñez, que es presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gabriela, buenos días y gracias por darme la oportunidad de explicar este nuestro sistema. ¿Cuáles son los principales cambios que vamos a ver nosotros como contribuyentes? A ver, este nuevo sistema de facturación virtual, Gabriela, tiene el propósito de facilitar y simplificar al contribuyente sus gestiones tributarias en cuanto se refiere a la facturación. Este nuevo sistema de facturación virtual, lo que le va a dar al contribuyente es mayor seguridad, va a evitar las filas que se hacen en la administración tributaria con el propósito de hacer dosificar, por ejemplo, unas facturas. Entonces, este sistema de facturación virtual, Gabriela, tiene unos factores que van a facilitar al contribuyente, repito, en hacer sus gestiones tributarias. ¿Van a desaparecer las facturas físicas, las que nos dan en papel cuando hacemos alguna compra? No, Gabriela. A ver, este sistema de facturación virtual incluye seis modalidades de facturación. Por supuesto que la modalidad manual se va a seguir manteniendo. No podemos erradicar de un momento a otro el sistema de facturación virtual. Hay gente que está acostumbrada a hacer imprimir su talonario de factura y emitir la factura manualmente. Eso de un momento a otro no se puede erradicar. Por supuesto que en este sistema de facturación virtual estamos incluyendo una facturación electrónica, por ejemplo, que todo ya se lo puede hacer en el servidor. Con un sistema, en el servidor, la persona que está vendiendo o prestando un servicio puede facturar ahí, recolectar todos los datos de su comprador, poner ahí, emitir la factura y mandar inmediatamente eso por línea, esa información a la administración tributaria y también esta información le remite al comprador. ¿Sin necesidad de imprimir un dogome? Ya ahí ya no tenemos la necesidad de imprimir la factura. ¿Como comprador yo recibo esa factura virtual a mi correo electrónico? Así es. Usted ya tiene esa información en su correo electrónico. ¿Y qué puede hacer después con ella? Claro. Este sistema de facturación virtual, imagínese, Gabriela, también concibe que sea algo ecológico, de que tal vez ya no utilicemos mucho papel. Sin embargo, si usted quiere, como comprador, tener siempre el papelito, entonces usted le puede solicitar a su vendedor que se lo imprima. Puede solicitar. Sin embargo, también lo puede tener eso en un sistema virtual. Y esa información, ¿cómo la debo manejar yo? ¿Hay una página especial? ¿Hay una carpeta especial? ¿Cómo se la presentará después? Todos están acostumbrados ya al programa Da Vinci. ¿Esto es un reemplazo de aquel? Este sistema de facturación virtual es un reemplazo a un sistema anterior, que se llamaba antes nuevo sistema de facturación. En lo que habla usted del Da Vinci, Gabriela, también este primero de enero estamos poniendo en vigencia un aplicativo que se llama Facilito, que vas a emplazar. Ese aplicativo vas a emplazar al Da Vinci. Este aplicativo consiste, este Facilito, por ejemplo, en poder llenar su formulario 110. Usted que es dependiente, yo también que soy dependiente, ¿cómo hacíamos el llenado antes? Teníamos acá todas las facturitas, un montón de facturitas, y una por una las estábamos transcribiendo. Ahora ya no vamos a hacer eso, nos facilita mucho este Facilito. Se hace la importación a este formulario de manera directa. En la pantalla nosotros vamos a visualizar el formulario 110, y vamos a tener la opción de que todas estas facturas electrónicas que ya están almacenadas en el sistema, las podemos jalar inmediatamente a este formulario 110. Eso se llama la importación de la información a este formulario 110. Asimismo, Gabriel, en este nuevo sistema de facturación, estamos poniendo en vigencia un código de lectura. Un código de lectura que se llama el QR, código de lectura QR Quincho. Y nosotros lo hemos bautizado como QR Quincho, ¿no? Este código de lectura que puede estar en su teléfono, en un celular inteligente, lo que hace es captar la información de ese código QR, almacenar la información en su servidor, y también esta información se puede volcar inmediatamente en su formulario 110. Entonces, usted ya no tiene que digitalizar, ya no tiene que meter toda esta información. Ahora, por supuesto, de las facturas físicas, estas facturas que se hacen manualmente, esas sí las va a seguir teniendo que transcribir. Pero ya son muy pocas, ¿no? ¿Cómo decide la empresa que emite la factura? Si da factura manual, si da factura electrónica, ¿deberán todas pasar por un proceso de reingeniería en este sentido del sistema de facturación? A ver, el sistema es optativo, Gabriela. O sea, yo puedo optar por ir por una modalidad de facturación manual, por una modalidad de facturación prevalorada, computarizada, una facturación por oficina virtual, una facturación electrónica web, o una facturación por ciclos. Es optativo. Mire, esta facturación electrónica, nos las han ido demandando en este último tiempo mucho, las empresas que hacen una facturación masiva, ¿a cuáles nos estamos refiriendo? Por ejemplo, a estas empresas de telecomunicaciones, ¿no? Que hacen una facturación, en un segundo, varias facturas tienen que emitir. Entonces, esta facturación electrónica les facilita la vida plenamente a ellos, ¿no? Que sea la facturación de los supermercados, por ejemplo, de aquellas empresas que facturan de manera masiva. Entonces, ellos, bueno, están optando por esta facturación electrónica. Nos han venido pidiendo eso. La persona que tal vez emite una sola facturita al mes, un consultor puede ser, puede irse por una facturación por oficina virtual. ¿Qué quiere decir la oficina virtual? Entra a la página del Servicio de Impuestos Nacionales, ahí va a haber un aplicativo de oficina virtual, abre esto y ahí mismo puede emitir la factura, ¿no? De manera muy fácil. Entonces, este sistema de facturación virtual lo que hace es reducir pasos, Gabriela, lo que hace es simplificar las gestiones del contribuyente. Además de esto, usted me hablaba de que implica una mayor seguridad para el contribuyente. Así es, así es. ¿Se evitarán las clonaciones de facturas, por ejemplo? La clonación de facturas generalmente se presenta en la facturación manual. ¿Qué ocurre? Cuando yo hago, digamos, imprimir mi talonario de facturas, ¿no? Entonces, en una de esas imprentas ilegales, se hace imprimir el mismo talonario de facturas con el mismo código alfanumérico que había sido aprobado por el Servicio de Impuestos Nacionales. Para nosotros es muy complicado verificar eso. Entonces, en estas facturas electrónicas eso ya no va a ocurrir, porque inmediatamente yo estoy facturando. Esa información está yendo a la administración tributaria y también le está yendo al comprador. Entonces, ahí yo ya no puedo alterar. Entonces, se reduce mucho esta posibilidad de alteración de facturas, de clonación de facturas. ¿Dónde las personas pueden adquirir mayor información o despejar las dudas que tengan sobre este nuevo sistema de facturación? A ver, antes de explicarle esto de la capacitación, porque estamos en un proceso de capacitación en este momento, a ver, explicarle también una ventaja de este sistema de facturación virtual. Antes, para que yo pueda dosificar infinidad de pasos. En este gráfico yo tengo 12 pasos para poder hacer dosificar la factura. ¿Qué quiere decir dosificar la factura? Quiere decir hacer autorizar un talonario de facturas para poder emitir facturas. Con este sistema de facturación, estos 12 pasos se van a resumir a 4 pasos. Perfecto. ¿Cómo va a funcionar esto? Es mucho, es mucha información que tenemos que entenderla y precisamente por eso quería que nos dé alguna fuente donde la gente más tranquilamente puede ingresarse. Nos está acabando el tiempo de la entrevista. Entonces les explico cómo va a dosificar, ¿no? A ver. Entra a la oficina virtual la persona que quiere dosificar una factura, solicita en la oficina virtual, en la pantalla le va a aparecer, inmediatamente en línea el Servicio de Impuestos Nacionales le va a aprobar, va a imprimir este documento, va a ir a la imprenta autorizada y a hacer imprimir el talonario de facturas. Perfecto. Toda esta información, en este momento estamos en una etapa de socialización de la norma, Gabriela. Toda esta capacitación se la va a llevar adelante en las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales a nivel nacional. ¿Cuándo? Estamos ya en ese proceso. Perfecto. Hace dos semanas que hemos empezado con la capacitación. En este momento hay mucha gente que se está capacitando en este nuevo sistema de facturación, Gabriela. Importante hacerlo. De hecho, simple para... Muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos más información a esta hora de la mañana y le presentamos nuestro resumen de noticias.